Este viernes 30 de noviembre de 2012 se desarrollaron unas jornadas formativas en la sede de la Policía del Estado de Mérida para abordar el tema relacionado con la normativa que regula la igualdad y equidad de género dentro de la Policía Nacional, Estadal y Municipal. La doctora Marta Tobar, facilitadora del taller, nos comenta. En el taller les vamos formando las Secretarías de Igualdad y Equidad de Género, que son unidades que deben conformarse dentro de cada cuerpo de policía sobre las funciones para el logro de la igualdad y la equidad de las funcionarias policiales y de los funcionarios policiales en cada institución. Para el año que viene se tiene previsto seguir formando las Secretarías, porque es un tema nuevo para muchas de ellas, seguir formándolas y seguir dándoles apoyo desde el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía para que puedan desarrollarse como seres humanos plenos en la profesión que ellas escogieron. Las compañeras tienen muchas expectativas, realmente entre las más comunes es que realmente se pueda cumplir en cada cuerpo de policía esta normativa, que ellas puedan tener los derechos y también las obligaciones que tienen sus compañeros masculinos y poder desarrollarse plenamente. Esa es la gran expectativa en común que tienen. Las funcionarias policiales participantes destacan la importancia de estas jornadas. Esto es un gran paso que estamos dando nosotras como femeninas de un cuerpo policial, ya que acá están saliendo a relucir, por decirlo de una manera, todo el respeto que debemos merecer como funcionarias femeninas. Y realmente muy contenta, esperando realizar un trabajo en equipo para que podamos seguir adelante y en marcha con este maravilloso trabajo que es la equidad y igualdad de género. Inicialmente queríamos darle gracias al viceministro Luis Fernández por tomarnos en cuenta, por ser las damas, por ser ese género bien, puede llamarse vulnerable dentro de las policías, porque estamos siendo tomadas en cuenta, o están dándonos nuestro puesto, ¿verdad? Y tenemos ese rinconcito dentro de la policía que en gran parte engrandece a la institución por ser esa parte femenina dentro de la institución que tiene ese poco más de tacto para a veces resolver conflictos. Y bueno, tenemos también que darle las gracias a la doctora Marta, que en este momento está acompañándonos, de quien tenemos todas las expectativas, de quien tenemos todo el apoyo, y bueno, absorbiendo todas esas herramientas que ella en este momento nos está dando para nosotros realizar ese trabajo en las secretarías, en nuestras instituciones, para llevarlos al resto de los compañeros y compañeras de todas las instituciones policiales. De igual modo, tenemos que estar en cuenta que la secretaría no solamente tiene que ver con esa equidad e igualdad de las mujeres, sino que también están involucrados los hombres, y que es por ello que debemos ser partícipes en toda la institución y llevar este tipo de herramientas a hacerla extensiva en toda la institución. De igual manera, este taller es muy importante para que nosotros, de igual manera, se lo demos a nuestros compañeros para que seamos tomados en cuenta en nuestras instituciones. Asimismo, a las comunidades que ya la policía tiene conocimiento, que trabajamos malcomunadamente con diferentes comunidades de nuestro municipio. Una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, a través de su Vice Ministerio del Sistema Integrado de Policía, que busca reivindicar la acción digna de la mujer dentro de los espacios policiales.